Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos al Rudin Vlog de mayo. Les cuento que ayer se acaba de terminar la filbo, yo estoy aquí echada en otra sede de la universidad, que ya se las he mostrado antes, pero me perdí y llegué a este lado y hay como unas camas, entonces acá me acosté. Se acaba de terminar la feria del libro, yo estoy en shock con muchas cosas que pasaron, entrevistas que hice que están increíbles, tengo que hacerles todavía el update de los últimos tres días de feria, creo que es que estoy pensando si ponerlo en el video anterior para cerrar feria en ese o en este, pero es que creo que el anterior ya queda muy largo. Entonces creo que voy a continuar con el update de filbo aquí, como a contarles lo que les conté en el Rudin Vlog de mayo, de abril, como bien detallado, como para poder extender, como sales imágenes y cosas que tomé, pero fue realmente la mejor feria que he tenido en la vida. Bueno, empiezo mayo queriendo leer 20 libros, tengo muchas metas de lectura, pero ya les sale el update cuando se acabe esta semana, la próxima semana, de esos 20 ya terminé 3, entonces voy avanzando bastante bien, en este momento tengo mucho sueño porque pues anoche llegué de feria súper tarde y esta mañana tenía clase a las 7 de la mañana, entonces estoy como trasnochada, yo si no duermo bien como que me atonto, pero bueno, ahorita tenía hecho un saloneo, no encontré el salón, entonces me toca reprogramarlo y tengo clase en 40 minutos, entonces voy a aprovechar para leer Mundo Umbrío, porque tenemos la charla este domingo, no lo he terminado, también falta la mitad, y pues ir a ir a esa clase, y mientras estoy en clase voy a ir adelantando unas cosas, porque la verdad, pues no es una clase que me encante, honestamente, y tomando el sol, porque el sol me despierta un poco, así que, bueno, vamos a darle, ya me quedan solo 3 semanas de universidad, y tengo todos los trabajos finales pendientes por hacer, tengo una cantidad de trabajos, y o sea, no siguen mandando libros, no, o sea, esto está de muerte lenta, así que se vienen semanas intensas, no sé si grabarles todo eso, o si eso va a implicar que no les grabe tanto, pero igual tengo que leer mucho, y pues esto es un reading blog, tengo sueño. Les dije que como esto de hacer updates en Baño Rico se iba a volver como una nueva sección, aquí estoy en otro, he visto mejores, la verdad. No, 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 no. No, no, no. Hace muchísimo rato. Que no hago un update de lecturas como hace 3 semanas, entonces vamos a actualizar desde la primera semana de mayo a ver cómo me ha ido en lecturas. Son muchísimos, muchísimos desde la primera semana de mayo, así que vamos a ir rápidamente por ellos. El primer libro que terminé en el mes de mayo fue Nuestra Señora de París, amo profundamente a Víctor Hugo, les estuve contando en el live que hicimos de las lecturas que quiero tener en mayo, que me encanta la relación que me encanta la relación que tiene Víctor Hugo con París, a pesar de que él tuvo que irse de su propio país porque esas ideas políticas que él tenía no estaban como de acuerdo al poder, ¿saben? Igual lo ama tanto que crea Nuestra Señora de París para decir como vean cómo la arquitectura es una muestra de todo lo que somos y eran nuestros libros, ¿no? La verdad eso me pareció absolutamente maravilloso, la historia en sí con el tema de la crítica a la religión de estos personajes tan llenos de pasiones tan humanas, me pareció también demasiado fuerte, así que lo amé profundamente. Tengo atrasadas absolutamente todas las charlas de todos los clubs, incluso del mes de abril porque Feria Libro ocurrió absolutamente todo, pero ya me voy a poner al día próximamente porque esta es mi última semana de universidad, al menos por este semestre, entonces voy a estar absolutamente saturada esta semana, pero ya la siguiente voy a tener todo el tiempo libre y ya vamos a ponernos al día con charlas y todo el tema. Otro libro que terminé se llama The X Talk, en español le pusieron The X A X y es una novela de romance que yo tenía guardada en mi Goodreads porque ganó algún premio de Goodreads, ¿saben? como estos que hacen como a final de año que la gente vota y así, y yo guardé muchos de la categoría de romance porque ustedes saben que este género me gusta demasiado. Estuvo dulce, interesante, creo que cumplió su cometido de literal tenerme dos días ahí hasta terminarlo, me gusta mucho este componente de los podcasts de la radio porque creo que hoy en día, como más que nunca, esto está siendo como un furor, literalmente les pregunté en Instagram sus podcasts favoritos y tengo una cantidad de recomendados impresionantes que he estado escuchando conforme avanza la vida y puedo hacerlo pero me parece muy impresionante esto porque es como literal esta evolución de la radio pero no deja de lado como esta necesidad que tenemos de escuchar a alguien, de sentir que alguien nos habla al oído y eso es muy especial, entonces me gustó mucho eso porque como que me lo recordó y me aprendí un poco esta chista. Leí Ariel de Silvia Plath, creo que yo a esta poeta la he leído con cosas como muy específicas, obviamente me lo había leído Daddy, que es uno de los poemas como más reconocidos de ella y que eso es absolutamente brutal, o sea te deja la piel erizada, es muy muy interesante. Leímos todos los que están en la colección de Ariel. Me gustó muchísimo leerlo en contexto de clase porque pudimos analizar las metáforas, pudimos analizar como qué quería decir más o menos la autora aquí, no porque se suicidó, o sea todo esto que tiene como este morbo frente a Silvia Plath, sino porque es una gran poeta que puede construir metáforas impresionantes y que si bien si hay mucho autobiográfico y no está nada mal que haya autobiografía, esto no quita el hecho de que haya podido transformar el dolor en arte, no quita que tenga una habilidad literaria absolutamente impresionante. Creo que no les había hablado de este poemario que es Entre mi amor y tu ausencia de Edwin Vergara, se los había mostrado cuando me llegó, si no estoy mal, porque Edwin me lo mandó, y la verdad estuvo como muy especial, me gusta mucho la intención que tiene el poemario, al final dice como, Este libro se terminó de escribir el 10 de diciembre del 2021 en la Ciudad de México, 12 meses después de que comenzó la catástrofe. Lo aquí escrito nada tiene que ver con la ficción, este libro es un testimonio de supervivencia. Me parece muy bello, es como esta declaración de intenciones, como que me dolía el corazón y escribí este poemario y todo lo que dice acá es como lo que yo sentí, me parece muy hermoso esto. Me terminé la tradición de Jaime Alfonso Sandoval, la segunda parte de Mundo Umbrío, una saga que yo no me voy a cansar de recomendarles nunca, que saga tan impresionante, tan maravillosa, tan bien construida, ya pudimos hablar con Jaime Alfonso Sandoval y yo quedé aún más fascinada, de hecho le dije a él como, yo siento que te he hecho demasiadas flores, pero no es por ser lambona, es porque literalmente lo siento, o sea, siento toda la admiración que le transmito porque me parece maravilloso ese respeto que tiene con el pasado, el respeto que tiene con la tradición como para construir su mundo, no excluye el pasado, no excluye las tradiciones, no excluye los mitos de cientos y cientos de civilizaciones, sino lo que hace es armar su propio mundo con base en todo esto y eso da cuenta del respeto que le tiene como a la acción de escribir y me parece espectacular, ya necesito comenzar la tercera parte porque la segunda queda en un momento que tú dices ¿qué está pasando? ya nos, como expulió más o menos, nos adelantó que se va a morir alguien muy importante y yo tengo mucho susto respecto a esto, pero literal todas las reflexiones que salieron de este libro son maravillosas, tiene una de las mejores conversaciones sobre la vida y sobre el tiempo que vivimos y las decisiones que tomamos que yo he leído en mi vida y fue demasiado especial, demasiado, demasiado especial este libro y además poder leerlo en club de lectura, poder hablar con Jaime, poder decirle ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste lo otro? ¿por qué es tan importante el oráculo? ¿saben cómo preguntarle todo esto? Es demasiado especial y yo amé profundamente ese libro necesito comenzar la tercera parte ya y por primera vez a Fernando Vallejo con La Virgen de los Sicarios y no fue una experiencia del todo grata yo entiendo lo que él transmite en su libro que toda esta violencia exacerbada tiene una razón de ser porque así fue Colombia en un momento porque la muerte casi que estaba como en cada esquina y me parece como una representación muy eficiente de esto pero creo que las cosas negativas pesan mucho más en el libro frente a mi experiencia personal es decir, este libro tiene a dos protagonistas un pelado de 17 años y un señor de 40 años que tienen una relación siempre que se habla de este libro o al menos cuando lo tocamos en clase y las reseñas que vi así se habla mucho de la representación o sea, como que hay dos personas que son gays sí, qué impresionante esto, no sé qué, pero esto es pedofilia o sea, esto... ¿cuál representación? o sea, como que el punto no es alabar que haya personajes que pertenezcan a la comunidad sino que es pedofilia es un man de 40 años con un pelado de 17 entonces esto a mí me frustra muchísimo porque siento que por intentar alabar ciertas cosas resaltar ciertas cosas verlo como un autor nacional se hace uno el ciego ante cosas que están ahí absolutamente latentes y es de esta relación tan desigual como que ya me causaba demasiada incomodidad y me era una incomodidad de ver a los ojos problemas que están ahí sino de decir es que esto no está bien o sea, no está bien ¿cómo lo estás tocando? entonces no, no... me gustó a Fernando Vallejo y no creo que lo vuelva a leer la verdad por otro lado leí a la premio Nobel de Literatura Añar No con La Vergüenza tenía que leerlo para mi clase de Literatura Universal 4 me compré el acontecimiento pensando que ese era el que íbamos a leer y no era La Vergüenza hay discusiones muy interesantes en torno a Añar No porque es una literatura que uno no sabe si puede definir dentro de la literatura porque ella como que se toma a sí misma toma situaciones entonces es como autobiográfica la cosa pero no hay como estas grandes construcciones metafóricas o sea, como todo esto que no diga uy, me está hablando de literatura ¿no? a mí me tocó mucho o sea, sí me gustó bastante me parece que la etnografía que ella hace de sí misma es demasiado honesta y termina revelando esta relación que existe entre lo individual y lo colectivo ¿no? el libro comienza con ella diciendo que su papá una tarde de domingo de junio su papá intenta matar a su mamá ¿no? y el sentimiento que sale de ella es el de la vergüenza entonces yo me preguntaba como ¿por qué la vergüenza cuando estás viendo esto? o sea, es como demasiado complicado y pues tiene que ver mucho con cómo haya crecido ¿no? con el hecho de salirse de este sistema social que ella creía que estaba metida por fin de la familia perfecta y ante esta escena se da cuenta que no pero entonces son sentimientos que están arraigados a la colectividad ¿no? es muy intenso creo que es un libro para hablar porque se lee en dos horas máximo son libros muy muy cortos y creo que es una obra que se entiende en su conjunto porque todos los libros de ella son partes de su vida ¿no? entonces algunos son un poco más como narrativos otros menos según lo que leí porque no he leído nada más de ella pero pues está está interesante la cosa no sé como que no puedo dar una opinión definitiva de uy me encanta Daniel pero no puedo decir que no me gustó también terminé Pedro Páramo como les digo tenemos todas las charlas atrasadas entonces pronto ya vamos a tener esa charla es un libro que me encanta yo amo Juan Rulfo amo la obra de Juan Rulfo amo lo que él representa me encanta poder entender el contexto para tener esta fuerza que tiene como sus historias son libros que transmiten demasiado que transmiten demasiado calor son libros demasiado calientes y que huele a sol no sé cómo explicarlo pero me encanta la obra de Rulfo varias personas en el club que están en el club de Pedro Páramo decían como uy es que no entiendo nada y creo que es un libro que amerita relectura yo esta es mi tercera vez leyéndolo entonces como que ya sé de qué tratan o sea como que creo que he entendido más o menos la historia pero la primera vez que lo leí yo no entendí absolutamente nada entonces si es de esos libros que exigen relectura y que además vale la pena releerlos otro libro que terminé en contexto de feria del libro fue Volver a Empezar de Colin Hoover yo tenía demasiado demasiado susto de leer este libro porque les he contado que Itens Wiras o Romper el Círculo en Español es uno de los libros que a mí más me han marcado que más como que me han hecho cosas en el corazón o sea como que yo puedo decir que fui alguien antes de leer ese libro y alguien después de leer ese libro más allá de la calidad literaria de la historia que cuenta para esa Sofía de 15 años que leyó ese libro pues realmente fue como toda una revelación ante el tema de la violencia doméstica y del abuso el tema es que años después pues justo ahorita que se traduce la obra de Colin Hoover y que puede llegar como a muchas más personas pues ella decide sacar este libro porque mucha gente le estaba pidiendo como una continuación pero ustedes saben que hay historias que están bien por sí mismas y ya entonces yo tenía mucho susto de que iba a pasar con esta historia sin embargo la disfruté bastante porque siento que está muy bien marcado la intención que tenía la autora desde el principio te está diciendo yo ya no quiero más drama yo quiero que mis personajes estén felices entonces ya sabes más o menos que te vas a esperar ya sabes que no va a haber drama y que los personajes van a estar felices y creo que marcar esta intención desde el principio es como ok ya entiendo lo que me voy a encontrar y yo si lo disfruté bastante creo que retrata y sigue retratando de una muy buena manera las secuelas que deja el abuso doméstico yo podía sentir el miedo de la protagonista incluso cuando ya no estaba con esta pareja que era abusiva y me parece que logra retratarlo a la perfección si no estoy mal es una historia que está inspirada en la historia de la mamá de Colin Hoover también terminé el arca del zodiaco de Nicolás Guevara un libro de fantasía colombiana que me costó un poquito o sea debo decirles que sí me pareció complicado porque yo estoy acostumbrada a leer fantasía tipo Sarah Dimas saben como que más que todo ella leo por ejemplo Patrick Rothfuss he leído algunas cositas de Brandon Sanderson pero él es como más ciencia ficción no sé entonces como que me costó entrar a un mundo en el que el tema de las armas fuese tan importante como los nombres de los personajes me parecían muy difíciles o sea como que la primera parte me costó bastante mientras yo entendía qué estamos haciendo y como que dejaba ir un poco esos nombres que sé que no me voy a aprender sin embargo me gustó mucho la construcción de mundo que hizo Nicolás creo que tiene súper claro el hecho de usar el zodiaco de las armas que quería usar o sea como que tenía muy bien pensado esto y conforme va avanzando el libro hay escenas que uno dice esto está súper interesante sobre todo juegos con el tiempo que a mí me encantan y que creo que los retrato de una muy buena manera hay segunda parte entonces vamos a ver qué sucede y ya quiero hablar con Nico para conocer todo su proceso de escritura y finalmente por este update de lecturas les voy a hablar de un libro que justo terminé esta mañana y que les he estado mostrando clipsitos de él y es Donde todo brilla de Alice Kellen me encantó este libro creo que es uno de los libros más maduros que he leído de Alice hubo un momento de la historia donde ya pues es un libro que tiene casi 600 páginas entonces yo estaba como quiero saber qué sucede pero el mismo libro como que te marca el ritmo y este en particular es un libro para leer como si estuvieras en el mar así pescando o sea tranquilo poco a poco armando fichas porque el tiempo con el que juega la autora es contarnos toda la infancia de los personajes es casi un Friends to Lovers es casi no es un Friends to Lovers entonces como que te cuenta la infancia de los personajes al tiempo que te va dando vistazos del futuro de un funeral de una boda que tú no entiendes qué es esto como así porque son justo fragmentos que conforme vas avanzando el libro vuelven a aparecer en su contexto y vas entendiendo de quién es el funeral de quién es la boda y al mismo tiempo pues salen muchas cosas que son sobre la vida ¿no? si vieron esta película de Love, Rosie es un poco esa trama pero volteada ya no voy a decir nada más y eso me gustó mucho me gustó mucho 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 porque siento que muestra otra parte de la paternidad muy importante y como que es demasiado reflexivo yo les decía que Alice como que comienza desde el interior para mostrarte el exterior y me gusta mucho cómo consume a sus personajes cómo sus personajes están caracterizados no por su físico que en algún momento te lo cuenta para que te lo puedas imaginar pero es como esta chica que le gustan las cosas que brillan que creen brujas y que quisiera ser una que cree que el polvo es el rastro que dejan las hadas esa es la descripción del personaje y tú ya te lo puedes imaginar a la perfección entonces me gusta mucho la manera de escribir de Alice como les digo sentí que este libro fue demasiado maduro que toca temas muy muy intensos y que creo que llegó en el momento en el que era porque me puso a reflexionar sobre muchas cosas del futuro creo que hay un punto donde sientes que el futuro está comenzando pero no se entiende hasta que lo miras en retrospectiva y a veces esas decisiones que has tomado implica que te pierdas a ti mismo y es muy fuerte que preciso te des cuenta de esto ya cuando lo hiciste pero igual como que hay un momento de restauración también muy especial entonces lo disfruté mucho creo que es un buen libro para comenzar con Alice Kellen y si les gusta su estilo si les gusta esta parte reflexiva de la vida van a disfrutar muchísimo donde todo brilla y bueno aquí termina este update de lecturas yo voy a ir a continuar haciendo las 1800 cosas que tengo que hacer hoy ya me hacía falta como sentarme y contarles mis lecturas ya casi les voy a grabar en unos segunditos para ustedes el tema de la actualización de los últimos días de la feria de libro que lo tengo súper presente afortunadamente les subí como historias de cada día a mi instagram porque eso va a ayudar a ser mi memoria pero pues obviamente en 15 segundos que dura una historia pues no les voy a contar como todo lo que pasó detalles y así así que bueno esperen esa actualización y yo me voy a seguir estudiando tengo sueño creo que eso es hambre o tal vez ya que me levanta a las 4 hola como están estoy terminando como semestre y estuvo súper pesado ayer les conté por estar aunque tuve 4 entregas y ha sido una locura afortunadamente todas han salido bien me queda pendiente terminar un ensayo hacer un parcial y logro como terminar este semestre satisfactoriamente pero bueno aprovechando este cielo espectacular que ven detrás mío esto está increíble quería terminar de contarles como la feria del libro habíamos quedado en el tercer o segundo día si no estoy mal en el reading blog pasado y pues me hacía falta contarles casi que la mitad de la feria y demasiados momentos felices e impresionantes que hubo afortunadamente instagram ha servido como mi memoria en esto porque pues ahí les estuve subiendo como absolutamente todo lo de la feria es un highlight que se va a quedar ahí porque pues fue la mejor feria de la vida si no estoy mal fuimos el viernes a la feria del libro particularmente para conocer a Marce que es una de las chicas que está en los clubs de lectura como en todos los clubs de lectura yo la quiero profundamente porque nos conocimos este año y es como que se enganchó a los clubs le encantó esta manera de leer y escucharla siempre es como un placer ella vive en Boyacá entonces pues obviamente no nos podemos ver presencialmente de la misma forma ¿no? pero pues trajo a muchos de los chicos de su colegio porque ella es profe y pues obviamente tenía que ir a verla entonces fui específicamente para eso nos pudimos ver como 10 minutos menos porque ella estaba corriendo pues con su labor de profe entonces quedó como la boticó el recuerdo pero fue muy especial y ahí me salió la idea que también pues fue avalada por ella por Patri porque Patri también fue a conocerla de hacer un club de lectura presencial así sea como cada 3 meses o algo así para que la gente pueda viajar y este fue un día más que todo como de favores porque otra amiga que es Lau necesitaba como que yo la ayudara a hacer un en vivo para el medio en el que trabaja entonces fuimos a hacer el en vivo a organizar todo como modo producción y ahí estuvimos como recorriendo varios pabellones también entramos al de Leo Bogotá que es uno de los pabellones más lindos tenía como muchas secciones para que tú pudieras interactuar pudieras como escribir no sé como opiniones recomendaciones de libros había charlas sobre la lectura particularmente en Colombia entonces la verdad estuvo como muy chévere ese pabellón y además nos regalaba libros de Libro al Viento que son como los libros de distribución gratuita que están aquí en Colombia porque los hace como desde la Secretaría de Educación y todo esto entonces ahí me llevé dos el de Sobremesa de José Asunción Silva y uno que es como unos poemas entonces nos podemos llevar uno yo me llevé dos porque es que no pude elegir además era poesía y prosa y tengo muy pendiente a José Asunción Silva la verdad es que sí me lo han recomendado un montón y siempre 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 sale como en las discusiones de clase entonces justo con esta novela lo tenía muy pendiente y pues el otro es poesía y lo realmente lo quería leer entonces pues ahí fue así y creo que así terminó como esa feria o sea estuvimos como recorriendo los pabellones que más pudimos estaba más o menos llena porque había muchos colegios pero pues sí como recorriendo pabellones lo bueno digamos más intenso porque en realidad para feria estuvo genial pero el sábado el día comenzó entrevistando a Liliana Bloom si ustedes no saben quién es Liliana Bloom ya tenemos una entrevista aquí en el canal que fue la que le hice ese día pero lo que no se ve en esa entrevista es lo caótico que fue llegar allá Bogotá es la capital de Colombia y es un lugar donde el transporte es el peor del mundo o sea literalmente para tú llegar a cualquier lado acá en Bogotá fácilmente te puedes gastar dos horas es horrible el transporte es lo único que bueno entre muchas cosas pero digamos que lo que más odio Bogotá es el transporte es un transporte terrible te demoras mucho en llegar a cualquier lado y pues este día que tenía que entrevistar Liliana Bloom era un sábado entonces yo no pensé en eso porque los sábados es incluso más caótica la ciudad porque pues no hay pico y placa bueno o sea el transporte estenas entonces yo no pensé en esto y por la mañana pues tenía demasiados pendientes porque como había estado yendo a feria del libro pues estaba como con muchas cosas corridas me hace falta grabar videos recién me hace así y yo dije bueno con hora y media alcanzo a llegar fácil ¿no? no o sea llegué tarde fue horrible fue horrible porque a mí me habían dicho como Sofi porfa llega muy puntual porque ya tiene como agenda así hora tras hora y además me iban a dar como 20 minutos entonces es como en serio o sea llega temprano ¿no? y yo en Transmilenio tarde y yo dije no puede ser el Transmilenio como que hubo un accidente en algún punto y toda la ciudad colapsa cuando hay un accidente acá en Bogotá o llueve esto es horrible me tocó bajarme me tocó buscar un taxi por favor llévame a Corferias llegando a Corferias como para dar una vuelta es un trancón inmundo y yo le dije como porfa déjame acá le pagué o sea me gasté plata además afortunadamente los de Planeta fueron demasiado comprensivos la voz estaba como pues con otros autores y me delegaron como a otra chica y ella me dijo Sofi porfa llega a las 11 o sea una hora tarde yo tenía cita a las 10 horrible que yo sí o sea llega a las 11 o sea o sea pues ya no se puede porque tiene como otra entrevista pero afortunadamente como que uno de los periodistas el que iba después de mí llegó antes entonces él estaba haciéndole la entrevista cuando yo llegué Estefani me acompañó ella también ella sí llegó temprano y ella me iba a ayudar como con todo el tema de la producción el tripode y así entonces pues fue realmente horrible como porque yo estaba muy agitada lo que les digo desde ese momento en el que me bajé del taxi hasta que llegué a Corferias yo estaba corriendo y yo tenía vestido y corría así o sea probando mi físico al máximo y obviamente tú estás agitado estás nervioso estaba Liliana o sea como que demasiadas emociones al mismo tiempo pero siento que ahí es donde me di cuenta de por qué me gradué de comunicación social y periodismo porque fue literal sentarme al lado de ella y como que todo se me olvidó y salió muy bien la entrevista tengo muchos aprendizajes en esta feria de libros respecto a qué quiero hacer el resto de mi vida hubo o sea fue como un momento de revelación y por eso fue tan importante para mí no fue sólo como eventos entrevistas como la feria como un evento más de lectores maravilloso sino que literalmente fue un antes y un después en mi vida y en las decisiones que tengo que tomar de aquí en adelante porque yo ya me queda como un semestre de materias y como prácticas o lo que sea que vaya a ser de opción de grado y ya salgo o sea como que decidir el futuro a qué te quieres dedicar y realmente esta feria de libros fue ese antes y después para decir yo me quiero dedicar a esto toda la vida entonces por eso es tan importante y por eso lo he estudiado tanto espacio en Instagram en esto que les he contado que pues los reading vlogs también son para mí como bitácoras y espero que la Sofía del futuro que está viviendo y asumiendo las consecuencias de la decisión que tome en la feria de libros Bogotá 2023 esté orgullosa hola espero que estemos haciendo lo que amamos fue realmente horrible como toda la preproducción de esto y como les digo pues yo no había caído en cuenta de muchas cosas digamos que estas entrevistas se hacen en un hotel que se llama Hilton que es un hotel que queda justo al ladito de Corferias súper exclusivo o sea yo me sentía así como estamos subiendo acá o sea impresionante pero como que la sala donde hacen todo está como abierta entonces había muchos autores hablando o sea como una huya terrible yo no tengo equipos yo no tengo cámara yo no tengo grabadora yo no tengo trípode digamos como para mover entonces como que otra de las muchas enseñanzas otra es ya necesito equipos o sea necesito como invertirle a todo esto porque por ejemplo el audio de Liliana Blum quedó tenaz o sea yo intenté agregar arreglarlo como con una página que le quitara el silencio como la huya el sonido ambiente y si funciona pero muchas partes se perdieron porque no se le entendía absolutamente nada porque todo el mundo estaba gritando en esa sala además como llegamos tarde y todo el tema Liliana ya estaba sentada en un sitio como con el periodista pero el periodista estaba grabando audio entonces como que no importaba donde estuviera sentada y pues en el agiten que ya tienes o sea como que tiempo todo esto no hicimos nuestro rol de periodistas de acomodar realmente como un set quedamos a contraluz como estoy yo en este momento pero espero que me estén viendo es que quería mostrarles el cielo en fin el caso es que pues no la movimos como no por fastea casa tal porque obviamente era como más tiempo que hubiese tenido si hubiese llegado más temprano pero pues eso pasó y creo que igual son enseñanzas yo me doy muy duro a mí misma yo soy muy perfeccionista y cuando algo no sale como yo quiero yo me doy mucho palo pero como que también estoy muy consciente de que era como mi primera vez haciendo todo esto yo no sabía muy bien que me iba a encontrar o sea como que no tenía claridad de que iba a hacer entonces pues obviamente en esas primeras veces hay muchos errores y pues hubo errores en esto pero pues igual ahí quedó la entrevista con Liliana la conocí me firmó mi libro de cara de liebre y de el monstruo pentapo y pues también hicimos nuestra sección inauguramos nuestra sección de favoritos en Instagram así que fue un momento maravilloso o sea tuve mucho más tiempo del que pensé yo pensé que literal ya no iba a tener nada de tiempo y si le tocó salir corriendo a tener entrevista que si era en vivo o sea literal estaba como todo el día en prensa entonces estuvo estuvo intenso la verdad bastante intenso después de esto pues ya quedé como libre fuimos a tomarnos un tinto porque como que para yo contarle a mi amiga todo lo que me ha pasado todo esto entonces fuimos allá a la olímpica a tomar tinto y nos fuimos como a mirar que charlas habían porque ya se tenía que ir tempranito entonces entramos a una de True Crime que estuvo maravillosa o sea como que realmente era de periodistas entonces estuvo increíble y ahí me encontré con Anita que me regaló esta vida llena de peces estoy muy feliz porque es un libro que ella me ha recomendado un montón que yo quería leer desde hace rato y también un poco triste porque Lorena la autora estaba en la feria del libro y yo no tenía ni idea yo de hecho le pregunté a Anita pero ella está viva y me dijo sí claro la autora está viva y yo y no vino a la feria y ella me dijo no pues yo no la vi y sí estaba y me di cuenta porque creo que fue al otro día porque yo ya no tenía el libro que pasé al baño y alguien se estaba tomando fotos con alguien como con una mujer con el libro de estaría llena de peces entonces yo dije ella es Lorena y yo no tengo mi libro no lo tengo en la casa entonces bueno ahí tampoco como revisar con cuidado como la programación o no le dieron como tanta publicidad como la verdad se merecía porque siento que todo el mundo está hablando de esa novela y que sí merecía como más ¿sabes? y de hecho después hablé con Lina porque pues ella la ama y obviamente sí estaba enterada y me dijo sí no asistió tanta gente como debió haber asistido porque es Lorena Salazar pero pues cosas también que suceden entonces eso fue ahí maravilloso después estuvimos yendo como a otra charla de Calixta con algunas autoras que tiene que también estuvo muy interesante y bueno ahí como que medio chichientes dijimos vamos al baño con Patri y pues fuimos al baño y yo estaba esperando en la fila porque la señal en Corferias es terrible entonces yo estaba en mi celular porque en los baños casualmente sí cogía bien la señal entonces Valentina del libro de Valentina había subido una historia diciendo estoy aquí al frente de la zona de firmas no sé qué esperando había dos autoras Mónica Ojeda que no he leído nada de ella y María Ampuero no me acuerdo María Ferranda Ampuero creo que se llama ella que tengo las tengo súper pendientes y están en la feria libro pues yo no las he leído obviamente no tenía sus libros entonces no tuve como momento fan pero quedaron también autoras pendientes no solamente para conocer autores que ya conocía o sea como que quería que me firmaran sino como nuevas perspectivas porque sí tengo muchas ganas de leerlas entonces pues yo entré al baño y le dije Patri, Patri Valentina está en la zona de firmas no sé qué y Patri había llevado su libro de terapia literaria ella lo trajo desde Busca Libre entonces la vimos la abrazamos ¿cómo estás? fue genial yo Vale está en la intro del canal o sea ese es el nivel de amor y de cariño que yo le tengo a Vale porque yo se lo dije a ella y es un privilegio para mí podérselo decir que ella ha sido pionera de que Viajando Entre Letras también exista porque ella ha abierto camino y ha abierto paso en todo esto del arte y puntualmente como de los influenciadores literarios y que este trabajo vale y que este trabajo cuesta y por eso es que también yo me he atrevido a hacer muchas cosas como club de lectura pagos bueno una cantidad de cosas entonces fue muy especial conocerla Patri por supuesto firmó su libro de terapia es la primera vez que no me ofende el señor a partir es tan bonito yo le dije que me firmara mi libro de salvar el fuego porque lo compré por ella o sea ni siquiera lo he leído pero yo lo compré por ella y me lo firmó como atrás porque dijo yo no puedo hacer esto pero pues yo le insistí tanto que me lo firmó por atrás quedó fotito recuerdo yo estaba muy nerviosa estaba temblando pero fue maravilloso también hablamos un poquito de la diferencia pues de esta feria la feria de Guadalajara nos dijo que esto es como un Disney que es grandísimo que la de Guadalajara no es tan grande entonces pues fue muy especial que se viniera hasta acá y ojalá ojalá se repita entonces bueno ahí conocí a Vale impresionante o sea ya el día imagínense a Liliana Bloom a Valentina impresionante y ahí hice fila para conocer a Edwin Vergara que es un autor que me mandó su libro de poemario es un poemario que se llama Entre mi amor y tu ausencia que les hablé en el update de lecturas y pues me firmó el libro fue muy especial fue una firma pues rápida pudimos hablar o sea como que yo te conozco como es que es tu nombre ¿no? como recordando y fue muy bonito y en esa misma zona pues estaba la firma de Guillermo Arriaga entonces pues hice fila me encontré con Vivi que ahorita está en el club de lectura de la metamorfosis y pues nos pusimos a hablar de todo de libros de música de qué haces tú en tu vida nunca los habíamos visto fue en la feria y fue maravilloso y preciso cuando o sea Guillermo pues tenía una fila gigante le dieron una zona de firmas muy chiquita honestamente y pues daba la vuelta ¿no? como la fila que tenía Guillermo entonces nos dijeron como él no se va a tomar o sea como no va a posar para la foto sino tienes que tomarla mientras se está filmando bueno ese tipo de cosas que ellos como que no es medio segundo pero bueno no importa el caso es que pues la firmó Vivi me estaba como tomando las fotos con el celular pero mi celular se trabó tocó con el de ella el caso es que quedó el recuerdo quedó la foto conocí a Guillermo Arriaga le conté que Valentina había firmado el libro por detrás y estaba muy contento también porque se aman mucho y pues fue muy especial como que pude seguir haciendo check de los autores que quería conocer y ahí me fui a un encuentro muy bello que hizo Match Literario que es como una iniciativa de Julián de Pili y de Lee Mi Alma que no me acuerdo cómo es su nombre pero ellos pues cada uno son influenciadores literarios cada uno tiene su cuenta en Instagram y crearon este Match Literario con la intención como de unir muchos muchos colectivos o como clubs de lectura como estas iniciativas literarias que hay en Colombia entonces yo no conocía a Pili fue genial conocerla a Juli ya lo habíamos visto nos habíamos tomado foto también entonces estuvimos ahí reunidos estuvimos hablando conocí a Sonia iba caminando para como este encuentro y alguien me jalo la maleta y era Sonia entonces fue también muy especial verla estuvimos ahí como presentándonos muy bello muy bello realmente ver como esta comunidad de lectores tan gigante como ganas de seguir o sea como necesitamos hacer estos encuentros más seguidos como presencialmente porque fue demasiado especial al final Sonia nos llevó a la casa lo cual se lo agradezco mucho porque estaba como agotada de estar en Transmilenio pero todo salió muy bien ese día y fue absolutamente maravilloso el siguiente día que era un domingo yo tenía entrevista con Claudia Ramírez con ella si llegué a tiempo pero ahí no tenía como nadie que me ayudara en producción porque pues o sea yo puedo hacerlo poner el celular y así pero estar pendiente del celular y de la entrevista no es igual a que yo estoy en mi cuarto y no me sirve bien el tripod y se me cae el celular y yo lo vuelvo a poner no porque tienes alguien ahí al lado y además tienes muy poco tiempo entonces pues es complicado afortunadamente en esta ocasión estaba vacía como la sala donde teníamos que hacer entrevista entonces el audio pues quedó mucho mejor estaba también Raiza estaba también Alberto no me tomo con Alberto pero sí con Raiza y pues por supuesto con Clau que es un amor de persona es preciosa me encantó tener ese espacio con ella o sea fue espectacular ahí tenemos el favorito es que para el punto en el que les estoy grabando este conteo de la feria no se los he subido y también tenemos como entrevista para el canal entonces fue muy especial realmente conocerla me firmó mis dos libros que me faltaban me faltaba el de la ladrona de la luna y el de el último la corte de la cliche y también fue muy especial porque pues ella pues después digamos en ese día después iba a tener la presentación de sus libros con Raiza y ustedes no saben lo lleno que estaba eso como autora entonces somos intereses bueno ya que tenemos un poco este contexto creo que ustedes dos están en puntos muy diferentes con sus libros porque Clauto está cerrando la saga el proceso de escritura lo tuvimos juntas casi casi nos apoyamos mucho mientras estábamos escribiendo a pesar de que las etapas eran diferentes y o sea yo no cerré la trilogía pero también me cuesta creer que lo logré o sea como dice Ra yo no sé lo que se siente yo también me siento un poco así esa fue una cosa impresionante yo creo que ya estuvo firmando unas 5 horas libros y nosotras pues como que subimos y nos volvimos como súper rápido o sea nos ahorramos una fila impresionante ah bueno les estaba contando que como no tenía nadie de producción le escribí a Dani de Dani C. Apulveda él tiene también un canal de YouTube y tiene un blog y Instagram como todo todo esto de libros y pues le dije Dani ¿dónde estás? y entonces me dijo ya voy llegando a la feria en 20 minutos y yo tú eres el indicado le conté tengo entrevista con Clau auxilio entonces él me dijo no, sí de una y pues cuando llegamos él estaba como con Omar que él tiene una cuenta que se llama Travesía Pop y otras dos chicas que yo no conocía pero ya conocí y pues subimos yo dije ¿cómo va a subir si nos viajan a todos? pues bien y pues efectivamente fue bellísimo Clau fue súper amable con todos fue muy especial realmente muy muy especial tener estos espacios así como de locos ¿no? yo les compartí la foto por Instagram a mí me decían no puedo creerlo está increíble yo también me sentí así como wow como era un domingo la feria estaba horrible muchísima 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 gente no había por dónde caminar horrible nos encontramos también a Brian Murillo ay estaba muy emocionante esto entonces como que nos íbamos encontrando como lectores yo ya tenía mucha hambre y yo había llevado almuerzo mi coquita al almuerzo entonces nos subimos como a un lugar donde no había mucha gente y nos sentamos ahí a hablar de chismes de la comunidad de Booktube en Colombia chismes muy buenos yo les conté que no me está gustando Presidia que son y casi me sacan del grupo pero pues ahí nos quedamos todos siendo muy pacientes almorcé llegó Paz otra vez fue muy muy especial y ya cuando fuimos a firmas yo vi a Sara Jaramillo y yo traía mi libro porque me habían dicho que había la posibilidad de tener entrevista con ella pero pues no me habían como confirmado nada entonces yo tenía la maleta por si salía la entrevista y yo la vi de lejos pero no logré alcanzarla asistí a una charla allá donde están hablando de literatura y naturaleza que estuvo maravillosa pero justo después era la de Clau entonces no me pude ir con ella que me firmara el libro bueno yo no puede ser que vaya a conocer a Sara pero pues ahí fuimos asistimos a esa fuimos a la firma de Tulio acompañando a Dani porque pues yo no lo he leído la verdad me pareció muy chévere la portada entonces lo tengo ahí en la mira también y ahí me encontré con varios autores de Cali que está me encontré con Nacho él firmó mis libros fue una foto horrible de nosotros a Instagram que yo le dije como estoy haciendo ahí mala cara parece que no me gustaran tus libros pero él quería una foto natural que bueno entonces ahí me la encontré él me encontré Diana me encontré Aleja más personas de Instagram en serio es que fue muy especial porque siento que en ferias o sea como que cada feria ha sido muy distinta y esta feria estuvo marcada por entrevistas con autores o sea como colaboraciones maravillosas pero además por amigos literarios o sea por estos encuentros de que tú vas caminando y yo te conozco te conozco o sea como que desvirtualizarnos y eso fue como demasiado especial ahí nos tomamos más foticos conocí también a Juan Peláez que preciso para ese día no tenía como sus libros pero él me reconoció me dijo como ya te conozco y yo también te conozco y fotico para la posteridad muy especial o sea conocí también un montón de autores fue muy muy chévere creo que aquí ya me quedé con Patri como recorriendo también pabellones si no estoy mal no estoy seguro ah creo que aquí fue que sí aquí fue que conocimos a Nico también que estamos persiguiendo a Nico por toda la feria del libro y Vivi me había encomendado a la tarea de comprar el segundo libro El Arca del Zodiaco y que se lo firmara Nicolás entonces fuimos a eso Nico nos firmó nuestros libros unas dedicatorias absolutamente maravillosas y pues muy emocionantes ya logré conocer a todos los autores que quería quedé con el guayabo de Lorena pero dije bueno bueno en algún momento se dará y me gustaba también mucho como haber leído a Mónica haber leído a Ampuero pero es que queda tanto por leer yo pensé que iba a ser como mi último día de feria el lunes festivo íbamos a ir con mi familia pero iban a ir algunas youtubers de Colombia y así entonces esa feria iba a estar imposible y efectivamente fue así entonces yo dije no voy a ir el lunes el lunes descansé Odorte se me atrasó absolutamente todo pero yo estaba feliz modo feria y ese lunes en la noche me llamó Lau de Mood Magazine con ella estuvimos haciendo como varios sorteos de las boletas y así a decirme Sofi tenemos entrevista con Sara Jaramillo confirmada por fin ya sabía que se acabó la feria como que ya pues porque se acababa el martes es mañana a las 10 de la mañana si no estoy mal o 9 de la mañana entonces pues confírmame si puedes o si no la hago yo no sé qué yo obviamente necesito ir o sea yo tenía ese día horario de monitoría pero falté a la monitoría porque era la entrevista con Sara Jaramillo y llegué esta vez hubo como mucha más complicación para entrar al Hilton pero yo no sé creo que había como alguien importante ahí fue como en otro piso maravilloso o sea como que yo me sentía what por supuesto estaba Sara Jaramillo la que me ayudó en la producción fue Lau y se notaba literal toda la experiencia que tiene esta mujer porque fue acomodarnos y nos vamos a acomodar acá y tal y escenografía y ese video quedó maravilloso podemos ir viendo la evolución en entrevista y creo que pues tú logras todo en la práctica y hacen falta como estas malas entrevistas hablo de calidad digamos de video o audio que son cosas absolutamente mías o sea mi responsabilidad pues en la práctica o sea cometiendo errores entonces esta feria fue eso o sea como aprender muchísimo fue una conversación súper especial ya no estaba el tema el tiempo de rápido siguiente no o sea fue como súper tranquila el tiempo el tiempo que nos tengamos que demorar amé a Sara creo que tocamos unos temas impresionantes absolutamente impresionantes y bueno esa entrevista ya la tienen y también tienen sus favoritos en Instagram la amé o sea fue una locura una locura y pues también me firmó mi libro ya tiene toda una producción para firmar libros tiene sellitos porque su libro es donde cantan las ballenas escrito en la piel de jaguar y como maté a mi padre entonces para el del jaguar y de las ballenas tiene sellos de jaguares y ballenas entonces todo quedó súper bonito y también puso unos honguitos me dijo que a uno de los personajes le gustaban los honguitos entonces fue demasiado especial allá la vamos a estar leyendo no sé en qué mes con donde cantan las ballenas y ella va a estar en el club así que estoy muy emocionada por por fin leerla eso fue algo también de esta feria que digamos que las obras que propiamente estaban promocionando los autores yo no las había leído pues Liliana estaba promocionando el de cara de liebre no lo había leído Clau pues la terminación de su saga y yo me quedé en el primero entonces como que esto yo no había caído en cuenta como que literal estoy entrevistando autores que no he leído como sus obras pero creo que igual ya tenía como tanto contexto de ellos con Clau yo soy muy fan de su canal con Liliana ya había leído el monstruo pentápodo con Sara tenía menos experiencia pero como que siento que igual el contexto de quién es ella de cómo ve su escritura es muy valioso para personas que estamos comenzando entonces nuevamente muchas como enseñanzas de este rol periodístico que fue maravilloso y pues esa feria fue muy especial ¿no? bueno ese día de feria digo yo también había llevado almuerzo ahí entonces comimos como en la terraza del Hilton una vista maravillosa les dejé como esa vista en mi portada de Twitter porque yo estoy enamorada del cielo y se veía increíble yo creo que quiero vivir como en un 20º piso o algo así para poder ver todo el paisaje espectacular y pues como ese día era ya el último de feria Patri fue y fuimos a aprovechar el 3x6 de Calixta me llevé 6 libros de Calixta ya se los mostré todos como en el unboxing no eso no es un unboxing en el book haul que les subí a Instagram así que si quieren chismosear todos los libros vayan por allá y pues quedé como con un montón de libros también fuimos como al stand de narrativas gráficas y me compré mi pasaporte mi porrito de pasaporte de Harry Potter porque lo necesitaba y también me compré un separador de Estado Lecter Store del Principito porque saben que lo amo y quiero coleccionar todo lo que encuentro del Principito así que ahí se terminó la feria después fuimos a Panamericana porque Patrick tenía que redimir un bono y nos sentamos como a descansar a echar chisme y ahí me dieron comidita ellas me alimentaron porque también estaba Tati entonces me alimentaron con comida que ellas habían traído y yo ustedes saben cómo disfrutar una feria porque es que a las ferias toca llevar comida y ya ahí se terminó nos fuimos para la casita muy agotada o sea francamente fue una jornada densa en estar corriendo todo el tiempo llegar a cuerferia desde mi casa es muy difícil o sea más de hora y media entonces fue extenuante pero absolutamente satisfactorio así que así cierro como pues este update que tenemos del Rudinblog obviamente pues en Instagram como les fui subiendo como cositas ahí pudieron ver como en general pero pues espero que este recordatorio que queda para la posteridad y también como recuento muchísimo más detallado les haya gustado igual a la larga es chisme entonces pues así se cerró la feria del libro 2023 reitero la mejor feria de la vida este es un momento muy especial porque voy a comenzar una nueva agenda esta fue una de las que traje de la feria del libro que me la regalaron por suscribirme a esto de MUI y la voy a comenzar porque me metí a un curso que se llama leer macondo y vamos a comenzar con esta clase de la ojarasca ya les contaré como me va quizás ha sido mi padre la última persona que se ha visto en mi casa pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les voy a mostrar los libros que llegaron por aquí y que por supuesto van a ser mis próximas lecturas. Les cuento que abrir este paquete es mi premio por haber terminado mi sexto semestre de, iba a decir comunicación, pero no, de estudios dictarios y edición. Acabo de terminarlo, o sea, como que terminé trabajos justo hace como 20 minutos. Me faltaba entregar un ensayo y un parcial y ya los hice y quedé muy feliz. Todavía no tengo notas, pero pues no me va a preocupar por eso, porque los profesores pues están calificando, etc. Pero no saben, pensé que no se iba a acabar esto, o sea, estaba tan agotada, tan cansada que dije, no, no la voy a lograr. Pero la logré porque el paquete me llegó en la tarde, entonces dije, hasta que no termine no lo abro. Y por eso, este momento es tan feliz para mí. Aquí tenemos dos nuevos libros. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Ay, no, estoy muy feliz! Bueno, este es el primero, vamos a abrirlo, de Benito Taibo, que es el autor de Persona Normal y sacó este libro de poemas. Vean este tan hermoso. Se llama Pasar inadvertido y yo he escuchado como algunos de los poemas que él ha leído como en su cuenta y son absolutamente bellísimos. Por ahí, vale, el libro de Valentina leyó uno que él le escribió a la esposa y me pareció también bellísimo. Entonces, pues estoy muy emocionada como por leer a Benito en poesía y por eso esta fue mi primera lección. Yo pensé que él iba a venir a la feria, pero no vino. Sin embargo, aquí tengo uno de sus libros y estoy demasiado emocionada. Ya quiero leerlo y pues es poesía, entonces espero poder hacerlo muy pronto, abrir de hueco entre más lecturas. Y el otro que pedí es del autor que vamos a estar leyendo en diciembre con El Cuarto Mono, que se llama El Último Juego de G.D. Barker. Por aquí me llegó un separador de otros libros que quería pedir que se llama El Perfume del Rey. Al final pues me decidí por estos, pero lo que les digo fue decisiones complicadas porque habían muy buenas novedades. Aquí está, y bueno, por supuesto tenemos aquí esta fajita que dice el player más adictivo del autor de El Cuarto Mono, que pues me lo han recomendado un montonito. Yo la verdad me he esperado para poder leerlo, pero este El Último Juego, vean la portada, me parece increíble. Dice, la polémica presentadora de radio Jordan Briggs ha conseguido ser una de las voces más famosas del país con un estilo de lo más personal. Es incapaz de contenerse, no le importa leer sentimientos y dice siempre lo que piensa por impopular que sea. A micro abierto ante millones de oyentes cada día. Cuando uno de ellos, Bernie, le propone jugar a un juego en directo, Jordan acepta, sin darse cuenta de que va a abrir una puerta al pasado y a caer en una trampa mortal. Bernie busca venganza, dejar tras de sí muchas víctimas, y Jordan comprenderá que aceptar su juego tiene consecuencias. Dice como, ¿alguna vez te has despertado en plena noche y te has preguntado si todo había terminado? Si ese era el día en el que ibas a morir. No sé si comenzar con este antes de meterme con el cuarto mono, pues porque son cuatro o tres libros y no estoy mal de esa historia. Porque es que sí tengo muchas ganas de comenzar a leer el autor como desde ya. Así que estos son los dos libritos premios para poder como seguir leyendo y ampliando esta colección maravillosa. Bueno, y se nos fue mayo. Yo sentí que este mes estuvo como muy largo, no sé si por qué han pasado como tantas cosas, sobre todo como con la universidad que la terminé y todo esto. Pero ya me hacía falta que llegara junio, porque junio es de mis meses favoritos. Pero bueno, ya les contaré todo eso en el Ruinblog del próximo mes. Quería cerrar este Ruinblog de mayo contándoles un poco los libros que terminé durante este mes. Obviamente ya van a poder ver como todas las opiniones súper profundas en el Wrap Up y en las reseñas individuales que van a salir de cada uno de estos libros. Este mes fue muy especial sobre todo por, pues, ¿saben? Feria Libro como todo lo que pasó. Y también porque me volví a conectar con el tema de la escritura en mi blog. Ya he vuelto como a hacer reseñas, a subir entrevistas escritas, que es algo que me gusta mucho, que son las mismas, digamos, que están en video. Pero sí le he agregado y modificado y cambiado algunas cositas que, por ejemplo, no quedaron en los videos. Bueno, igual sí es un material que creo que sí les gustó, se puede complementar bastante bien. Y creo que voy a cambiar un poco el formato de las reseñas porque no sé, no sé qué tenía, pero ya no me daban ganas como de hacer reseñas en el blog. Porque sentía que ya estaba como demasiado estructurada, como, no sé, no me estaba conectando con la manera en la que lo estaba haciendo. Entonces lo modifiqué, es de una forma mucho más sencilla, pero que creo que puedo escribir. O sea, que a la larga eso es como lo que me interesa. Me estaba fijando mucho en el diseño, en los colores, en todo esto. Y sí es importante, pero me estaba quitando el foco de lo principal. Entonces, pues, ojalá sí se pueden pasar al blog. Vayan por allá también. Allá uno también se puede como suscribir, como seguir el blog. Como para que les avise cada vez que hay un nuevo post. Idealmente van a ser dos por semana. Por dos por semana, no, me vuelvo loca. Dos por mes. Cada 15 días va a haber una nueva entrada. Y quiero que varíe entre, pues, reseñas y todo lo demás que me gusta hacer. Entrevistas, etcétera. Así que, bueno. Eso fue algo muy bello de este mes. Y, pues, está creando mucho contenido y cosas por ese lado. Así que, bueno. Bueno, regresando a los libros, les cuento que terminé la metamorfosis. Ya tenemos nuestra charla este domingo. Estoy muy feliz porque, bueno, ya es junio, ¿no? Va a ser como 4 de junio. Pero, pues, estamos como dentro de los primeros días del mes. Ya por fin voy a terminar mayo, como en mayo. Casi un poquito corrido, pero ahí. Y no se me va a retrasar todo como pasó este mes. Este libro es una cosa loca. Creo que lo leí definitivamente con otra mirada. Estuve como subrayando absolutamente todo. Y ya quiero tener esa charla final para hablarles de teoría literaria. Y también para saber cómo les fue con esta lectura. Porque muchos me han dicho como, es que siento que me falta algo. Y ese es el sentimiento que deja el existencialismo, ¿no? Terminé la ridícula idea de no volver a verte. Ya tuvimos nuestra charla en el club. Y qué charla tan espectacular. Es una charla que voy a mantener para las personas del club de lectura. Porque se tocaron temas muy profundos. Temas muy personales, además. Entonces no quiero que esté por ahí en internet. Que cualquier persona pueda verlo. Sino si lo voy a mantener como un poco más privado. Para que puedan acceder los integrantes del club. Y creo que esto habla en serio del espacio de honestidad tan impresionante que fue lo que surgió de la ridícula idea de no volver a verte. No es mi libro favorito de Rosa. Me gusta muchísimo más el de El peligro de estar cuerda. Pero creo que algo que quedó de esta charla es precisamente esta distancia que hay entre este libro y El peligro. El peligro se publica como en el 2022. Si no estoy mal, este es del 2013. Entonces sí se ve. Y creo que esto es algo como de rescatar y de hacer notable. Y es la evolución de Rosa como autora. Y bueno, la verdad esa charla estuvo espectacular. Así que terminamos exitosamente este libro. Terminé Percy Jackson y la batalla de El laberinto. Todavía no hemos tenido nuestra charla. La vamos a tener el próximo martes. Y yo ya decidí que voy a leer el quinto libro. Este es el cuarto. Voy a leer el quinto y ya. Ya no voy a seguir intentando con Percy ni con Rui Jordan. Creo que son unos libros a los que llegué tarde o que llegaron tarde para mí. No, ya no me satisfacen de la misma manera. Así me parece que falta mucho. Este libro es el que más me ha gustado como de los cuatro que hemos leído. Pero sí es cierto que me siguen faltando muchas cosas. Que no tengo como este feeling con los personajes que esperaba que tuviera. Anabeth me cayó muy mal en este libro. Son como muchas cosas con las que desafortunadamente no logré conectar. Entonces pues ya me queda solamente uno para terminar esta saga principal. Lo voy a hacer. Pero hasta ahí voy yo. Y bueno, este libro no lo he terminado. Pero espero poder terminarlo entre hoy o mañana. Y es El beso de la mujer araña de Manuel Puig. Yo ya voy por la mitad del libro. Y encontré el audiolibro en Storytel. No saben qué maravilla. Si ustedes tienen la oportunidad de leer y escuchar este libro al mismo tiempo. Les pido que lo hagan. Porque el formato del libro amerita muchísimo para que sea así. Y se los digo porque el contexto de este libro son dos presos, ¿no? Y ellos están contando. Uno le está contando al otro como películas y así. Y hacen comentarios y se pelean y discuten y están pasando cosas. O sea, es un libro muy de diálogos. Más que de descripciones. Entonces, en el audiolibro, además, pues esto se da en Argentina. Entonces, los actores son argentinos. Tienen el acento argentino. Y se ve esta pelea. O sea, yo lo escucho. Yo digo como... O sea, estoy presenciando como las peleas de ellos dos. No esta competencia de ping-pong. Y me ha encantado esa experiencia. La historia como tal está muy fuerte. Es una historia que se siente como un rompecabezas. Poco a poco vas armando lo que está sucediendo. Como con estos dos personajes. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál va a ser la relación que se va a formar entre ellos dos? Reflexiones impresionantes. Frases increíbles. Así que lo he disfrutado mucho. Como que creo que mayo fue un mes muy pesado. Por todo lo que ustedes acaban de ver en este reading block. Y por eso fue como que dejé hasta lo último este libro. Porque también siento que es un libro muy pesado. Pero me está gustando muchísimo. Y ya les contaré más en el Urapap. Así que así se termina este reading block de mayo. ¿Qué mejor que terminarlo con libros? Espero que haya sido un buen mes también para ustedes. Y que les haya gustado mucho este video. Nos vemos por supuesto en todas las redes sociales. Saben que tengo Instagram. Donde estoy activa todo el tiempo. A veces demasiado, demasiado intensa. Subiendo muchas historias por allá. También está el blog para que vayan y vean como todas las cosas que voy a hacer. Si les gusta también como toda esta parte escrita. Se vienen eventos muy chéveres por aquí en Bogotá. Así que bueno, estamos ahí conectados. Por supuesto, suscríbanse aquí al canal de YouTube para que siga creciendo. Si le dan like, si comentan todo eso. YouTube sigue recomendando los videos y es maravilloso. Bogotá hoy está en un sol absolutamente increíble. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Gracias!